Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes, bienvenidos a Minecraft, se preguntarán si es Minecraft, ya por fin, hoy 4 de septiembre, sacaron el mashup o pack de texturas de Mass Effect, que la verdad no sé por qué en sí es ese juego de Mass Effect, porque yo ni lo he jugado, yo preferiría un Skyrim, pero no lo había visto, de hecho, ni siquiera sé qué traigo, a ver, esto es un palo, ojo de araña, a ver, un momentito, esto es antorcha, esto es pescado, a ver, quiero ver cómo se ven, a ver, la música cambió, escuchen, o sea, ok, esto, no, 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 esto no es lo que quiero, a ver, quiero ver cómo se, esto es madera, arenisca, ladrillos, oye, esto está muy diferente, a ver, tablones de jungla, cómo se ven los tablones de jungla, a ver, a ver, a ver, es que estoy viendo, camaradas, ni siquiera estaba, había jugado yo esto, a ver, ay, se ve genial, como pueden ver, el muñequito, así que traigo, me puse este skin, ni siquiera sé qué personaje es, pero me gustó, a ver, coraza de hierro, la música está increíble, eh, o sea, es que esto es otro juego, ya literalmente, o sea, vean cómo se ven las cosas, a ver, yo tengo que ir a mi casa, a ver cómo se ve mi casita, entonces, wow, bueno, el puerco se sigue viendo igual, a ver, a ver, no, pónganme la música, me gustó la música, a ver, vamos a ver, un momentito, mi casa está, ok, el mapa también se ve bien acá, bien pedorro, en el buen sentido, orale, a ver, vamos a ver la jungla, lo que tengo curiosidad es cómo se ven las, los minerales, cómo se ve el diamante, cómo se ve todo, es que, es que de verdad parece que estoy en otro, O sea, estoy en Minecraft, pero no siento que estoy en Minecraft ¿Qué es esto? Esto es el cacao, ¿no? Sí, esto es cacao O sea, ¿qué es? ¿Una vaca? Ok, que por cierto gracias ya me dijeron cómo domar los orcelotes bien Pero es que ahorita estoy así como que de, ¡órale! Bueno, vamos a matar a la vaca A ver, muérete, muérete, muérete Ahí está ¿Qué tanto? Yo de veras estoy esperando que saquen... Uy, la comida A ver Ok, la comida no se nota tanto, tanto, tanto cuando traes hambre Pero yo de veras voy a estar esperando que saquen un pack de texturas ¿Qué es esto? ¿Flores? Creo que sí Bueno, voy a tener que aprender las nuevas cosas Estoy esperando un pack de texturas de Skyrim O sea, si me saquen un pack de texturas de Skyrim Yo me muero A ver, es para allá, ¿no? Sí, ahí, ok La música es que... escúchenla, escúchenla Escuchen O sea, hasta te emocionas Sientes que vas a matar a alguien Esto está genial Ok, por este... Si lo quieren comprar el pack de texturas Este, ya salió desde... Hoy 4 de septiembre Vale 53 pesos por si gustan comprarlo Ahora, ¿para dónde es? ¿Para dónde es? Es para acá, ¿no? A ver Es que está genial esto A ver, ¿por dónde es? Ok, es por aquí Es por aquí, sí, 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 sí A ver la puerta, ¿cómo se ven las puertas? ¡Ándale! Y el perrito, a ver, el perrito se ve diferente No Ok Eso es carbón A ver, a ver Hacha de hierro A ver, vamos a quitar esto un momentito No, esto es piedra Es que creí que era tierra Es piedra Esto es carbón Sí, esto es carbón, ok A ver Ok, 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 ok Y la piedra normal ¿Cómo se ve la piedra normal? A ver Es que esto va a estar buenísimo Para construir, la verdad ¿Dónde está la piedra? Ah, hierro Esto se ve Ah, y esto va a estar buenísimo Para construir Pero es que quiero encontrar hierro Quiero ver cómo se ve el hierro Ahora voy a agarrar el carbón Yo estoy emocionado con el juego La verdad, o sea Se ve O sea, va a estar genial Tengo que encontrar ahorita una cueva, cámaras Discúlpeme, pero tengo que encontrar una cueva Simplemente voy a ir a ver a mi casita Cómo se ve Creo que ya le puse cristal No me acuerdo Ah, la mesa de crafteo Los cofres No, estos no son cofres Estos son los cofres A ver ¿Qué tanto tengo aquí? A ver Puya Semillas de trigo Lingote de hierro Obsidiana Obsidiana es blanca A ver Tierra Mineral de oro El mineral de oro es rojo Pera rojiza Hecha de madera Lapisla azul y lisa azul Ternera cruda Disco Repugnante Es el slime Mineral de hierro El mineral de hierro Ya también es así Creí que era este No, este es el lingote Mineral A ver, a ver, a ver Este es un A ver, así se ve el cubo entonces, ¿no? A ver Ok, así se ve el hierro, cámaras Picamos Así, a ver ¿Qué me va a llevar esto? ¿Qué es esto? Un huevo A ver Mineral de hierro Ok Ok, perfecto ¿Qué es esto? Pollo, ¿no? Sí, pollo A ver, vamos a mi casita A ver cómo está la cosa Uy, ya se me está oscureciendo Pero no importa, camaradas No importa Porque me siento ahorita En otro mundo En otra galaxia Muy lejana A ver, vamos a ver Cómo se ve la casita Espero se vea bonita, ¿verdad? Sí, se ve Ah, o sea, vean O sea, vean nada más Sí, híjole A ver Puerco No sé cómo te metiste Pero Aléjate de mí Ok Es que se ve esto buenísimo Y luego con el El de este El higarro Va a estar buenísimo Para construir, ¿eh? O sea, fíjense ¿No agarré arena? Sí, sí, sí Sí, traigo arena A ver, quiero No, apenas agarré Quiero ver cómo se ven los cristales A ver, vamos a cocinar arena O ¿Saben qué? Vamos a hacer aquí Ya también que estamos Una mesa de crafteo A ver Este No crean que Le estoy Me sé las estructuras Bien bien, ¿eh? Le estoy adivinando Qué es cada cosa Horno A ver Carbón, carbón, carbón ¿Dónde está el carbón? Este es el carbón Y Arena, ok Mientras se hace Un cubito de arena O sea, es que esto está increíble Se ve en Minecraft Órale Les recomiendo Les recomiendo Es una inversión No es tanto 53 pesos A ver, cristal ¿Cómo te ves? Entonces, les recomiendo Hagan inversión Ay, qué loco A ver, necesito más Necesito más A ver A ver, a ver No, no, no Quítate tú Quítate tú Estos son palos No, son huesos Esto es Una flor Carne Cuero Granos de cacao Este está un poquito complicado Porque, o sea Cambió por completo Minecraft Este Está un poquito Pues complicadillo Ver de repente Como Pues esto, ¿no? A ver Aquí voy a sacar la foto Para que digan ¿Qué estás jugando? A ver Ahí Aquí va a ser esta la foto Para que digan ¿Qué es ese juego? Cuando vean La miniatura del video Yo estoy emocionado La verdad O sea Es que le cambió Por completo Minecraft Es otra música Es Ya sé que me estoy repitiendo Camaradas Pero es que Estoy emocionado Con esto La verdad Y como les digo Dios me escuche Y si saquen Un pack de texturas De Skyrim Dios Me escuche A ver ¿Dónde se jungla? Para seguir construyendo Aquí De mientras Bueno, sí Vamos a aprovechar Y voy a seguir construyendo Oh No, no, no Bueno, por lo menos Estos no cambiaron Me hubiera gustado Que cambiaran poquito Los mobs Pero quién sabe Porque luego Capaz de que no sabemos Cuál es cuál y eso ¿Verdad? A ver Ahí Así Perfecto Aquí este Lo voy a tapear No quiero que me Quede Uy Se lo voy a Bueno, igual No, ahí lo dejo Esto Ahí lo voy a dejar No, por lo menos Lo voy a poner aquí No sé ni qué estoy diciendo La verdad Así No Ese Aquí Y H de hierro Quitamos esto Quitamos esto Ok Es que la música Hasta me emociono Yo con la música Y es que yo no he jugado La verdad Nunca he jugado El Mass Effect Entonces no No les sé decir Ay, si se parece No se parece Ay, rayos Nunca lo he jugado Pero me está gustando Cómo se ve esto Me está gustando Mucho Ok Y de mientras Pues vamos a tapear aquí Así Bonita Toda la cosa Uy Ahí no es Por cierto Camaradas Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Porque como les Ya saben Igual si no saben Pues les informo Cada vez somos más Ya somos 1560 Creo Y si sigue así la cosa Según estadísticas Según haciendo cuentas En dos meses Vamos Voy a llegar A los 2500 Que ya saben Que para mí 2500 camaradas Es Ya la gran cosa Pues mi casa Está quedando bonita Más con este pack De texturas Se ve Puff Otra cosa Otro mundo Es aquí la verdad A ver Uy Ya se me acabó Vamos 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 A ver Perfecto Ajá Y creo que voy a Seguir tapeando Aquí no No quiero que quede Tan bajito Entonces lo que voy a hacer Es Esto lo voy a quitar Después Así Aquí lo que voy a hacer Es esto Ok Para poder construir Porque no quiero Que me quede Tan bajito ahí El pasillo Para el siguiente piso Si quiero que quede Así un poquito Bajito Pero aquí Que viene siendo El recibidor No quiero que quede Tan bajito A ver Pues este va a ser Como les digo Un gameplay Un poquito de construcción Y también de conocer El nuevo pack De texturas Que yo creo Si no es en este gameplay En el siguiente Me voy a meter A explorar una cueva Eso es de a fuerzas Porque tengo la curiosidad De Nunca me atoré Tengo la curiosidad De ver como se ven Los minerales Ya vi como se ve El hierro Ya vi como Ay me lleva el diablo Ya vi como se ve el hierro Pero quiero ver como se ve El diamante Igual puedo ver en creativo Pero se le quitaría La sorpresa No A ver Ven acá Aquí Ok Es que la música Así Ok Todo está quedando bonito Muy bonito Vamos a poner Una antorchita La voy a poner ahí Eso Muy bonito Aquí Y Ahí Eso Por favor Mojang Por favor Y no soy el único Porque me he estado viendo En el twitter De Mojang Y le piden mucho Skyrim Por favor Hagan uno de Skyrim O de Halo También quedaría buenísimo Es que hay tantos juegos Que quedarían buenísimos En un pack de texturas Yo la voy a Skyrim La verdad Y que lo pusieran en HD El pack de texturas Ay Dios mío Se vería Quitamos esto de aquí Así Y me gusta como se ve ahí Bonito Esta casa no va a ser así Que digan muy simétrica No La verdad yo le estoy tirando Una casa medio modernista Y con estas texturas Se ve Ay Papá Fíjense No me dejan mentir Ustedes camaradas Esto creo que si lo voy a hacer Todo de De como se llama De cristal Aquí Uy Ahí no era Es ahí Y Yo creo no voy a dejar Que Esto Si A ver aquí Así Así Y Quítate No Esta vez no voy a dejar mucho Lo que viene siendo ¿Cómo se llama? Estructuras propias Y el arbolito Y todo eso No Porque se ve genial Genial Uy Genial A ver Cuidado aquí no me voy a caer Espero les esté gustando el video Igual Este No me está saliendo tan Tan bien comentado Porque yo estoy así Impactado Por como se ve Me encant Me encantó De veras como se ve A ver esto Lo voy a desperdiciar ¿Verdad? No A ver Por favor Por favor Saquen uno de Skyrim Por favor Así Y En toshita La vamos a poner Aquí de mientras Tranquilos Que no va a ser ahí Donde se quede para siempre Así Ok Ya me quedé así Ándale Dios mío De mi vida Es que se ve También puedo construir Con esta cosa La piedra ¿Cómo se ve? A ver No sé Como que Se ve bien Pero le quita Más o menos ¿No? Es que Escuchen la música Escuchen No 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 Esto es otro juego ¿Ya? A ver Es otro juego Estoy Ay Dios mío De mi vida Ya Hace rato Que no me emocionaba Por jugar Minecraft Así A ver Así Uy Ya me quedé Sin esto ¿O saben Que otro juego Pudieran sacar Que estaría buenísimo El pack de texturas? Metroid Si alguien Ha jugado Los juegos de Metroid Uy Ahí me falta Bueno Ya luego lo corrijo A ver Cómo se ve aquí Si alguien Ha jugado Los juegos de Metroid En especial Los de Gamecube El Metroid Prime Van a saber De qué hablo A ver Hasta el mapa Se ve genial Se ve genial El mapa Todo Me está gustando Mucho 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 Esto A ver O sea Vean Cómo se Dios mío Me emociono tanto No voy a sacar Una nueva miniatura Para el video Para que sea Un poquito más Terminado Ya con cristales A ver A ver Aquí Así Así va a ser La miniatura Vean nada más Vean nada más Ay Dios mío Qué emocionante Ya sé O sea Yo Yo Uy Ya no tengo Ya se ha visto Toda la arena Uy Qué mala suerte ¿Dónde está el cristal? Aquí A ver Necesito cristal Ahí Y listo Pues necesito más madera Pero no lo voy a hacer Obviamente grabando Porque sería un poquito Infaldoso Pero yo creo que Aquí voy a dejar el gameplay Simplemente era un gameplay Así rápido Para mostrar un nuevo pack De texturas Para posiblemente subir Minecraft 360 Espero que les haya gustado Si les gustó Un like Un comentario Se los agradecería Que compartan el video Me ayudan muchísimo Y nos vemos El día de mañana Hasta la próxima